mexicanos espero que tengan un excelente tarde y nos encontramos a diecinueve de junio del año dos mil veinte señores no que no una poderosa mujer apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador porque el principal argumento de la derecha en estos momentos es que el presidente de México pues no se lleva bien con los empresarios que no hay una relación con ellos que México está padeciendo porque la inversión se va a ir y los empresarios simplemente están peleados con él a ver esta mujer estuvo defendiendo al presidente y de hecho lo ha estado haciendo de manera constante dejó callada a Denise Dresser ahorita les voy a presentar la cachetada con guante blanco que le dio y por qué les hablo de esta mujer no sé si ustedes conocen el programa Shark Tank es un programa mexicano bueno de origen norteamericano pero que trata con empresarios los más ricos e imponentes de México y emprendedores les llevan sus proyectos y ellos los pueden financiar a medida de que se convencen de que tendrán o no éxito y una participación un porcentaje de la empresa o sea esta gente no es así como que cualquier persona sino son empresarios con todas las de la ley para que no digan es que campesos son de la 4t nada que ver patricia armendariz la mujer que lleva años negociando con los grandes banqueros actual directora de financiera sustentable es una mujer que ya lleva tres décadas haciendo esto no les voy a contar su historia pero seguramente mucha gente la conoce esto sucedió el 13 de junio de este año títulos del decálogo de AMLO pobre pero feliz come reza y contágiate los siete hábitos de la gente altamente desempleada 4t rica pueblo pobre cómo ganar apóstoles e influenciar a los fanáticos el camino menos andado por países del coronavirus echa leganismo para dummies le contestó en esa ocasión cosa muy extraña patricia armendariz de veras que es inconcebible que un presidente pueda dar sus reflexiones sobre salud y bienestar tiene sólo que hablar de economía finanzas y política económica a mi parecer que lo siento más cerca compartiendo estas reflexiones que ponernos a burlarnos de él ella comenta este presidente pues está hablando con la gente no siempre tiene que ser un tecnócrata y hablar únicamente para el círculo de estudiosos políticos y eruditos de esta esta podríamos llamar vida pública no es es una cosa que me sorprendió después ella comentó también lo siguiente esto el 17 de junio del presente año en la mañanera lópez obrador volvió a aseverar que una sola empresa tenía el monopolio de las proveedoras de energía eléctrica al estado y que los contratos eran abusivos ok pero ojalá esta vez se exhiban con contratos y pruebas para no malinterpretar y may amainar un poco la discusión los empresarios mexicanos en general buscan que si esta competencia desleal que les presenté con los contratos que de hecho después fueron presentados donde era era femsa de coca-cola farmacias del ahorro at&t tenían tarifas mucho más bajas que el resto de mexicanos incluyendo empresas por este negocio que tendían con iberdrola por ejemplo de allí otra que comentó esto el 14 de junio que parte no entendemos algunos que este gobierno está está tratando de corregir lo que no funcionó que la distribución no funcionó que el crecimiento no funcionó que los que más lo atacan es a los que si les funcionó vale la pena apostar por la mayoría que no les funcionó ella comienza señor es una persona que tiene un chingo de dinero que el presidente actual está tratando de cambiar la vida de aquellos mexicanos que no han tenido opciones y no es que el presidente esté haciendo apología a la pobreza y diga los pobres son buenos y los ricos son malos lo que dice el presidente es que si eres rico pagues tus impuestos y que la gente que no ha tenido oportunidad de estudiar porque las cosas no son regaladas si tú no estudias no hay apoyo y aparte de eso que sepas que no todos los presidentes lo van a hacer hay algunos apoyos que si se van a seguir dando aunque venga otro que es por ejemplo el tema de los adultos mayores pero esto que está diciendo una persona que conoce es simple y sencillamente la minoría que está descontenta porque no entiende que la mayoría necesitaba un cambio en el país estamos hablando de una empresaria machuchona aquí hay otro en la mañana el presidente explicó su enfoque de gasto de gobierno intensivo en mano de obra maximizando el empleo por unidad de gasto les comparo con la fort deseable también intensiva en capital el programa sembrando vida por ejemplo invierte 40 mil millones para 400 mil empleos y otra cosa que comentó que me gustó es que hay gente que aún así le criticaba ella dice no vayan a decir que me paga andrés manuel porque ella no tiene necesidad hace poco recibió de la revista forbes un reconocimiento está entre las entre las 100 mujeres más poderosas de este país hay otras empresarios pero prefiero pasar una mujer esta vez porque mucha gente sigue dudando de que el presidente tenga la capacidad de tener a gente de esta talla de su lado una de las cosas que comentó rocío nale el día de hoy la diferencia es notoria el gobierno de méxico y el presidente obrador claramente han señalado que no van a generar más impuestos y no van a aumentar los precios de combustibles y electricidad por arriba de la inflación esto de los nuevos impuestos fue lo mismo que comenté con el tema de ayer del verde ecologista y morena esta unión de alfonso ramírez cuellar que es el actual dirigente de morena estaba pidiendo que se crean nuevos impuestos y ya dice capechanino como te pasaste otro tema porque es importante recordarles que no habrá nuevos impuestos y que lo que diga alfonso cuellar no es lo que piensa la mayoría morena tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto de verdad hace rato puse en el tema de los montajes loretito descubrió que si adquieres una propiedad con el paso de los años se eleva su valor que gran investigación fue con dinero ilícito no entonces que alguien le explique cómo funcionan los bienes raíces se llama plusvalía esto por el tema de john ackerman y heréndira sandoval secretaria de la fusión pública ese fue el chisme de hoy el chisme de loretito y de allí mucha gente es que cómo es posible capechaneando que siendo maestros me dio risa uno que comentó que como siendo académicos ganaran eso señores y usted en doctorado han dado clases en las máximas casas en la máxima casa de estudios de este país y por lo tanto también han dado ponencias que no crean que cobran poco cuando ya tienes un nivel muy alto y yo comenté que conozco maestros de secundaria que en una década así como ellos porque las propiedades fueron una década no fue de un día para otro hay gente aquí en el sureste que tiene hasta tres o cuatro casas siendo la pareja maestros yo no sé por qué la gente cree que siendo maestro vas a ganar poco y vas a ser pobre el presidente repito no hace apología a la pobreza y quiere que dejen de ser pobres el presidente no dice es que los pobres son buenos y los ricos son malos no es así porque también hay gente pobre que es tremenda es envidiosa y muchos le han hecho daño a gente por envidia y hay también ricos que son muy buena gente y otros que son terribles o sea el presidente dice si vas a ser rico sé emprendedor sé empresario y paga tus impuestos no seas político buscando servirte la cuchara grande él a lo que no a lo que le molesta pues es a la gente que se hace rica por medio del gobierno pero bueno ya hemos platicado sobre ese tema ahorita vamos a checar uno de aquí aquí estaba alguien ayer no sé por qué me estuvieron comparando realmente chumel tiene tiene talento no cualquiera llega donde está yo nunca me he comparado a él porque pues él tenía tiene ya mucho más tiempo que yo tiene un programa de radio tenía uno en hbo suspende programa de chumel torres por comentarios en redes sociales hbo latino anuncia la suspensión del programa de chumel hasta nuevo aviso por los recientes comentarios del conductor esto que se dio de hecho le echaron la culpa a la esposa del presidente andrés manuel lópez obrador mire en esta vida hay consecuencias lo mismo pasó con loretito y lo mismo le pasó a bros no es que un gobierno te vaya a vetar pero tampoco te va a contratar la conapred por la forma en que tú eres tú tienes que saber que todo lo que digas en redes sociales quedará grabado para la posteridad y a futuro te puede te puede dañar algunas cosas que ha hecho chumel no le agradaron a una gran parte de la población y estas son las consecuencias nadie se tiene que reír de esto porque a cualquiera nos puede pasar uno no siempre va a ser de por sí no eres perfecto pero en algún momento vas a meter la pata y yo creo que es una buena elección para que tú entiendas que todo lo que haces tiene consecuencias en la vida en general yo pienso que lo que acaba de pasar con chumel es el resultado de que a veces tenemos que ser sensibles con lo que ponemos y al final lo que le pasó a loretito fue que de tantas mentiras que decía ya cambiando el tema de chumel sino loret para que se den un ejemplo dejó de tener rating y el rating es lo que te mantiene señores los patrocinadores son los que mantienen a las personas que salen en redes y si no tienes creibilidad lo pierdes todo como periodista hoy por el tema de jon ackerman y eréndira sandoval otra piedra del zapato de de loret pero esto acaba de pasar de hecho culparon a la primera dama y ella salió a decir saben que yo no tengo nada que ver aquí aunque yo les puedo decir una cosa la lo que puso la esposa del presidente andrés manuel respecto a su hijo y que este personaje se metió con él siendo menor de edad si tiene peso si tiene peso ella no mandó a que lo hicieran a un lado de de pues de hbo pero pues imagínate que a nivel nacional la primera dama la esposa del presidente dice que te pasas con los comentarios hacia su hijo pues tiene consecuencias es lógico uno solo tiene que aprender de los errores que comete y san se acabó pero esto no se festeja a cualquiera de nosotros les puede suceder nunca nunca hay que desearle el mal a los demás para mí no sé ustedes existe el karma si yo le deseo algo mal a alguien se te regresa así que hay que tener cuidado con eso pero como noticia se los expongo señores que pasen una excelente tarde yo soy capechaneando noticias y les invito a ver mis otros vídeos ¡Gracias! Gracias.